Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 56 y en esta ocasión nos vamos a mover hasta la Ciudad de México y vamos a platicar con Nicole Picasso, que me parece que es una creadora muy interesante porque realmente lleva esta cosa de la música hacia otro lado, que no hemos explorado aún. Entonces esa parte muy específica de la música es la que me interesa. Nicole, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, Rafa. Me encuentro súper bien, muy emocionada y honrada de estar aquí con ustedes. Perfectísimo. Nicole, me gustaría preguntarte, usualmente siempre les pregunto cómo llegan al arte a todos los creadores y creadoras que asisten, pero tú no llegaste como tal al arte. Tú naciste en un espacio rodeado de esas influencias. ¿Cómo es crecer en eso? Y por ejemplo, pues hay muchas personas que por ejemplo dicen, no, es que mi papá y mi abuelo y todas estas personas han sido médicos. Yo quiero romper esa línea y quiero cambiar algo a algo diferente. ¿No pasó eso contigo? ¿No dudaste eso? ¿Cómo ha sido eso? Pues no, fíjate que, o sea, de los nueve primos que somos por parte de mi papá, mi bisabuelo fue director de orquesta, mi abuelo es bajista, todos mis, los hermanos de mi abuela son músicos, ¿no? Pero de los nueve primos yo soy la única que se dedica formalmente a la música, ¿no? Mi hermana es la única que está en teatro musical, pero tal cual como músico solamente estoy yo, ¿no? Entonces, pues no fue un rollo de que no tenía opción, o sea, como puedes ver, el resto de los primos pues tomaron otros caminos, pero a mí siempre me ha gustado, o sea, es algo que me apasiona, es lo que me hace feliz y no me veo trabajando en otra cosa, la verdad. Ok, interesante. Y dime, ¿en qué momento tú decides que la música va a ser el vehículo, la vertiente en la que tú te vas a expresar? Bueno, pues mira, yo empecé viendo que iba a estudiar como en segundo de prepa por ahí y yo decía es que, bueno, yo tocaba la batería, tocaba el piano y la guitarra, pero siendo instrumentista la verdad yo no me consideraba la más virtuosa y es fecha en la que pues yo sé perfectamente que no soy tal cual una pianista súper acá, o sea, vamos, sé tocar el piano y lo sé utilizar, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿en qué otra área puedo estar? Y pensé en la producción, entonces por eso me metí a estudiar producción musical en Berkeley en línea y de ahí pues empecé a ver un poquito más de otras materias, entre ellas la de composición para cine y me llegó la oferta de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y yo iba para interpretación porque yo quería mejorar mi instrumento y así me dijeron, no, yo creo que tú vas para composición, ¿no? Y yo, pues bueno, seguro sabrán mejor que yo, entonces por eso me metí a composición y de ahí pues me empezó a gustar mucho más todo lo que es la música para cine, la producción de artistas, de songwriters y todo lo demás. Oye, fíjate que es bien interesante eso que comentas, ¿no? Porque te vas muy específico a cosas que uno, por ejemplo, cuando dice, me quiero dedicar a la música, usualmente pues piensa en tocar un instrumento como tal, ¿no? Y no como estar haciendo, pues precisamente cosas más específicas. Nicole, y mencionabas esta cuestión de la música y del cine. ¿Cuál es tu relación con ellas dos y en dónde te gusta conjugarlas, no? Sí, artísticamente, pero también me imagino que lo disfrutas, ¿no? También eso. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el cine, yo creo que voy cada semana. Pero en la universidad me abrieron bastante los ojos, yo no conocía a Kubrick, entonces por ejemplo ahí me introdujeron a todo el mundo del cine. Pues no me gusta llamarle cine de arte, es mucho más como cine contemporáneo, se puede llamar así. Entonces empiezas a ver otras aproximaciones hacia la música de cine súper interesantes, exploraciones sonoras, y eso te abre muchísimo el panorama. La verdad es que mi composición de cine es súper... Pues sí, comercial, o sea, sí compongo muy Disney, y eso me lo han dicho todos mis profesores. No creo que sea algo malo, creo que es mi estilo, o sea, yo no intento como copiar a nadie, pero teniendo este background se enriquece mucho tu composición, ¿no? Ya no tienes solamente recursos comerciales, sino que tienes recursos de otras perspectivas que te apoyan muchísimo. Además de que si trabajas también para comerciales o para empresas corporativas, pues tienes que aprender a componer todo tipo de música. ¡Ey! Genial, muy interesante. Y me encanta esto también porque precisamente es esta cuestión, ¿no? Que tú vas como que buscando, ¿no? Mientras vas caminando, ¿no? Y es una cuestión muy constante de esa búsqueda, ¿no? De sentirse cómodo, ¿no? O cómoda en la vida artística. Y me gustaría preguntarte sobre Dulces Tentaciones. ¿Cómo ha sido trabajar en ese proyecto? O sea, ¿cómo es, por ejemplo, cuéntanos para las personas que están muchísimo, muy lejos de poder hacer o ponerle una canción a una escena, por ejemplo? Vaya, lo más fácil que podría decir. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo es? Pues mira, Dulces Tentaciones me lo ofrecieron en el 2018 o 2019, por ahí, ¿no? Resulta que el director conocía a mis abuelos y me dijo, ah, pues tú haces música, pues vas, mijita, ¿no? Y yo tenía, entonces, tenía 22 años o 21 años. Entonces, fue un reto muy grande para mí. Yo creo que me quedó un poquito grande en ese momento. Pero después me llamaron otra vez para mejorar un poquito la música. Tristemente, el proyecto no ha salido, está como detenido. Pero aprendí muchísimo el hecho de mantener cierta uniformidad en una película. Porque es muy distinto a componer para un cortometraje de 10 minutos. Uno puede mantener como el mismo motivo o incluso la misma pieza. O sea, uno puede comer una pieza de 10 minutos y no hay tanto problema, ¿no? Cuando tienes ya cierta práctica, ¿no? Pero una película, pues obviamente no la puedes mantener con una sola pieza repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, ¿no? Entonces, de ahí, la verdad es que aprendí un montón lo que es la tenivariación, el cambio de instrumentación, arreglos. O sea, fue una experiencia que me dio mucho a mí más de lo que yo di, creo yo. Y por eso estoy muy agradecida. Y también me abrió muchas puertas a nuevos clientes. Entonces, bueno, por eso siempre hay que aceptar las ofertas que le llegan a uno. Oye, eso es definitivamente muy importante lo que dijiste al final, ¿no? Muy importante esto como creador y como creadora que se mencione esto. Porque en realidad, si bien hay situaciones en las que, por ejemplo, nos ofrecen proyectos aún más grandes que nosotros y no terminamos como que rifándola, siempre hay que lanzarse, ¿no? Al final de cuentas, si uno se cree capaz, ¿no? Y en este sentido, pues, Nicole, pues mi admiración total, ¿no? O sea, aún temprana, pues ya estabas haciendo proyectos así de chidos, ¿no? Y también es la otra cara de la moneda, ¿no? Los proyectos posiblemente con un presupuesto no tan grande que tiene que estar pasando por un proceso diferente, ¿no? De derecho a tractor, de salir a escena y toda esta cuestión de las producciones que tienen que ver con el cine, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte acerca de esto que mencionabas al final, ¿no? Que venían, o que gracias a ese proyecto venían otros, ¿no? Y que venían otras oportunidades. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, o cómo es en tu caso trabajar tu agenda y trabajar con diferentes proyectos? Porque me imagino que también, pues, no trabajas como de uno en uno, ¿no? Y también para el proceso creativo no es como que tan amable estar pensando solamente en un solo proyecto, ¿no? Sino que también hay que despistarse o diversificar la cabeza, ¿no? Y verterla en diferentes puntos. ¿Cómo es eso en tu caso, Nicole? Mira, yo creo que en todas las entrevistas que he tenido, son pocas, pero en todas hablo del hábito creativo, ¿no? Algo que nos han enseñado es que, pues, no tienes que esperar a estar inspirada o inspirado para ponerte a trabajar más si de eso vives, ¿no? O sea, no puedes estar esperando a que te caiga la inspiración porque se te va a ir la chamba y vas a perder al cliente. Entonces, yo intento de alguna manera, pues, sí, forzarme a hacer las cosas. Tengo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una banda, se llama Tripoli, por si la quieren escuchar, ahí está en Spotify. Y estamos trabajando en el siguiente disco y a mí me ha tocado hacer todos los arreglos de cuerdas y trabajar en el tema de los teclados, sintetizadores y tal. Ha sido muy interesante porque es música, pues, es como rock progresivo y la verdad no es como mi género principal. Pero he aprendido un montón de ahí. A la par de eso, produzco con otro compositor, le estoy ayudando a producir unos cuartetos de música contemporánea, que es a su cuenta del otro polo. He producido otros singles para otros artistas y a la par, pues, también trabajo en Musiversal, que es la empresa de grabación remota donde estoy súper, súper contenta. Entonces, creo que todo esto definitivamente tiene que volverse un buen hábito para poder abarcar todo sin perder calidad, sin comprometer calidad. Si es difícil, no te voy a decir que yo soy perfecta, o sea, hay veces en las que los deadlines se me van y ahí lo importante es la comunicación, ¿no? Con las otras personas, oye, mira, estoy llena de chamba, dame chance unos tres días y luego ya aprendes a no estar prometiendo que lo entregas en unas semanas y no ya prometes que lo entregas en tres semanas, ¿no? Entonces, pues, yo la verdad es que me considero todavía en una etapa de aprendizaje y cada vez mejorando un poco más. Perfectísimo, qué genial respuesta. Y me imagino que siempre has de tener, ¿usas alguna herramienta para tu agenda o eres como que de las personas que dicen, no, yo todo en la cabeza lo memorizo? No, hombre, no, yo antes decía eso, pero no, eso no sucede, no es mi caso. No, tengo todo en mi calendario, tal cual en mi calendario de la computadora, ahí voy poniendo todo y como me lo recuerda en el celular, pues ahí voy diciendo, ay, no sabes qué, no puedo, o ay, no sabes qué, sí puedo, y vas checando, ¿no? Entonces, sí, sin eso yo no podría, quedaría peor, imagínate. Y ya me imagino con tantos proyectos a la par, es un remolino eso. Y me gustaría preguntarte más bien, Nicole, sobre otro proyecto que se me hizo muy interesante, que es este cortometraje en el que estás trabajando junto a un equipo de trabajo que se llama Phoebe. Cuéntanos cómo ha nacido, cuál es la intención, en qué proceso va el proyecto. Muchas gracias por preguntar, Rafa. Ese es como mi tesoro más, no más preciado, pero le tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño a Phoebe. Phoebe nació de una necesidad mía de contar una historia que vale la pena ser contada, pero también que vale la pena ser escuchada, ¿no? Creo que en algún momento, al igual que a muchas otras personas, me pegó la salud mental. Me di cuenta de que la salud mental es un tema que vale la pena abordar y del cual tenemos que romper muchísimos tabús que existen alrededor de él, ¿no? Entonces, pues, basado en una historia real, o sea, Phoebe es la historia de alguien muy cercano a mí, que quiero muchísimo y que su historia me conmueve cada vez que la cuento, ¿no? Y yo dije, es que esto, o sea, se tiene que contar, pero no se puede contar solo con música. Yo lo quiero contar, pues, no completo, pero necesito de más herramientas artísticas para contarlo. Y de ahí nació la idea de hacer un cortometraje. Me asesoré con muchísimos cineastas, productores, directores, o sea, hablé con medio mundo. Y todos me dijeron, no hagas un live action porque tú haces mucho dinero. Y iba a ser un rollo, iba a estar carísimo. Y yo, ok, ok, live action, no, live action, no. Y me dijeron, no, has no animado, o sea, eso es facilísimo. Y ahí voy yo de ilusa y digo, claro, sí, facilísimo. Y resulta que es el triple de caro, el triple de tardado. Pero la verdad es que cayó como anillo al dedo porque nos pudimos poner muy creativos en cuanto a la historia porque, pues, el límite es la pluma. Tú pones, o sea, dibujas lo que tú quieras, ¿no? Entonces pudimos de alguna manera poner muchísimas metáforas de cómo es alguien que padece depresión, qué es lo que sucede dentro de su cabeza, dentro de su corazón, a diferencia de la realidad. O sea, algo muy característico de la depresión y la ansiedad es que la realidad que tienes en tu cabeza no coincide con la de afuera. Todo es catastrófico, todo es dramático. Entonces fue una gran oportunidad para poder plasmar eso. Es un cortometraje que dura 15 minutos. Creemos que sea súper accesible para la gente y que de esta manera, pues, llega a todos los demás. Ya estamos en la parte de producción. Hemos compuesto casi cuatro minutos de música, grabado. O sea, la música ya está compuesta, pero hemos grabado casi cuatro minutos de música con la Orquesta Sinfónica Checa. Ya tenemos lo que es el Animatic, que es la primera versión del cortometraje. Y próximamente lanzaremos una campaña para recaudar más fondos y poder ir con patrocinadores, ¿no? Algo muy importante es que fundamos nuestra propia casa productora, sobre todo para ser donataria autorizada y poder recibir los fieles de impuestos con empresas grandes, ¿no? Creo que es de las estrategias más efectivas que hemos tenido. Entonces, pues, eso también está padre porque de aquí, pues, vendrán otros, muchos más proyectos. Y, este, qué interesante, ¿eh? Me encanta todo lo que comentas. Me imaginaba que iba a ser una, que me ibas a contar una gran batalla, y está haciéndolo. Entonces, estoy muy encantado de escucharla. Y, nada, mucha luz al proyecto. Ahora, Nicole, pasemos a las preguntas finales. Son preguntas intrascendentes o trascendentes, dependiendo de cómo se quieran ver. ¿Cuál es tu color favorito? Verde. El verde me encanta. Sí. ¿Tu animal favorito? O sea, siempre he dicho que el delfín, pero empecé a tener un bulldog y me robó el corazón. Entonces, o sea, no es que me gusten los perros, me gustan los bulldogs, ¿sabes? Porque ha sido un apoyo emocional muy fuerte a mi perrita. Ok, qué interesante eso. Sí. ¿Tu música preferida? Ay, me pones en un dilema. Bueno, no escojas, no escojas. Mejor lo último que escuchaste el día de hoy o ayer. Lo último que escuché fue el nuevo disco de 1975. Los que me conozcan van a decir, obviamente, Nicole, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Perfectísimo. Bueno, ya tenemos una recomendación por ahí. Sí. Y bueno, el siguiente punto es un espacio en el que les pedimos a todas las personas que vienen al programa, que nos regalen algunas otras cositas que, por ejemplo, no les pudimos preguntar y que querían contar, o alguna impronta que anden por ahí, ¿no? Para una persona creadora, para el público en general, para una persona que está luchando con las mismas cosas que uno, pero tal vez en diferente contexto, ¿no? Quizás cualquier mensaje que quieras soltar, Nicole. Un mensajito, pues, ¿qué puede ser? Ay, ahí te va. Este no es mío, me lo voy a ratear. Pero justamente el cantante de esta banda que te recomendé tuvo una entrevista hace poco y dijo algo que me pegó así cañón. Y eso yo creo que va a aplicar para cualquier artista, ya sea intérprete o músico o pintor, actor, actriz, o sea, lo que sea, ¿no? Este cuate dice, es que en mi adolescencia, o sea, cuando inicié la banda, pues, yo andaba 100% interesado en la banda, ¿no? Pero cuando estaba en el concierto no podía pensar en otra cosa que mi novia y entonces realmente no estaba en el concierto y como que no estaba presente en ningún lado, ¿no? Y dijo, he aprendido que lo que hay que hacer es dividir tus amores y estar presente en cada uno de ellos cuando toque estar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la familia es súper importante. O sea, mis papás, mis hermanos, mi novia, o sea, todo eso para mí es crucial, ¿no? Entonces, no lo voy a dejar para tener una súper carrera. Yo sé que si hubiera dejado eso a un lado, muy probablemente habría crecido mucho más de donde estoy ahorita. Pero yo elegí. Y no me arrepiento para nada de darle prioridad a mi familia, de quedarme en México, de no irme al extranjero, de dividir esos amores y que cuando yo estoy trabajando le dedico el 100% a mi trabajo, cuando estoy con mi familia intento dedicarles el 100%, obviamente a veces el trabajo me arrastra, pero es esa lucha, ¿no? Es esa lucha en la cual tienes que estar presente en cada uno de ellos, cuidar mi cuerpo, estoy intentando hacer ejercicio diario, porque ya ven los achaques, ¿no? O sea, después de los 25 uno dice, ya tengo que cuidar el puerquecito, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tienes que dividirlo y estar presente en cada una de las cosas. Si voy a sacar a mi perra, a veces no me llevo el celular para disfrutar ese paseo, ¿no? Creo que de esa manera nuestra vida puede ser mucho más presente e incluso evitas ansiedades, depresiones, porque tu mente está en lo que tiene que estar, no está en el pasado, no está en el futuro, está en el presente, ¿no? No te voy a decir que yo ya logré esto, yo creo que justo lo estoy diciendo porque es lo que más me cuesta, pero me pareció de los consejos más sabios que he escuchado. Perfecto, igual a mí me pareció de los consejos más chidos que he escuchado, ¿no? Acompañado de la experiencia. Entonces, Nicol, antes de despedirnos, por favor compártenos tus redes sociales donde podemos encontrar todo el trabajo que tú haces, todo eso. Claro, sí, yo encantada. Bueno, tengo mi página web que es NicolePicassoComposer.com, ahí pueden escuchar toda la música. Cada que lanzo nueva música, la pongo ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mis redes sociales, pues es NicolePicasso-Music en Instagram y básicamente esas son las dos que utilizo, ¿no? Pueden escucharme en Spotify. Saqué una canción con Hostel, que creo que ya la entrevistaron alguna vez ustedes y es una pieza preciosa. Él me empujó a sacarla porque yo la tenía ya arrumbada y me dijo, pásame una rola que nunca ha sacado y que quiere sacar. Y le mandé esa y quedó preciosa, ¿no? Entonces eso y ya, pues síganme en mis redes y por ahí les iré contando cuántas locuras tenemos por ahí entre manos. Perfectísimo, Nicole. Muchísimas gracias por caerle al programa. La neta, que precisamente por eso te encontramos a ti, ¿no? Gracias a la rolita que sacaron con Hostel. Y me encantó. Y de ahí dije, no, pues hay que platicar con esta persona, ¿no? Porque efectivamente está colaborando con alguien que hace canciones bien viajadas, pues hay algún otro viaje ya de haber que se pueda relacionar. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que llegan a vernos o escucharnos hasta este punto. Compartan el episodio, sigan el programa y apoyen este proyecto para que podamos seguir platicando con diferentes artistas, pues de diferentes latitudes, ¿no? Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!